El año 2021 estuvo marcado por las restricciones sanitarias y la dificultad de asistir a eventos musicales en directo. Citas ineludibles, como Eurovisión, pudieron celebrarse, pero la mayoría de los conciertos y festivales fueron cancelados o aplazados. Esperemos que 2022 sea más indulgente con los artistas y con el público. El año comenzó bien para la música, en Viena, con el clásico concierto de Año Nuevo, en esta ocasión dirigido por el director italiano Riccardo Mutti y sin público, pero retransmitido a todo el mundo. En los Países Bajos se llevaron a cabo pruebas a gran escala para que los conciertos pudieran celebrarse con público in situ. Fue la primera nación en hacerlo. Así, en mayo, todo estaba listo en Rotterdam para acoger el festival de Eurovisión. Un certamen que ganó gracias al voto del público el grupo italiano Maneskin, una banda de rock alternativo. En 2022 el festival de Eurovisión se celebrará en Turín. Tendrá lugar en el mes de mayo con asistencia de público si la pandemia de coronavirus lo permite. Entre tanto, los aficionados a la música electrónica se enteraron por medio de un clip de ocho minutos en YouTube de que Daft Punk ponía fin a su aventura musical. El enigmático dúo francés que llevaba 20 años llenando las pistas de baile decidió separarse. A principios de 2022 el grupo realizará varios conciertos de despedida por todo el mundo. Este verano la mayoría de los grandes festivales, sobre todo los más multitudinarios, tuvieron que ser cancelados. Es el caso del festival de Stiget en Hungría o el de Glastonbury en Inglaterra. No obstante, el centenario del festival de Salzburgo tuvo lugar en agosto en la ciudad que vio nacer a Mozart. Varias semanas de actuaciones ofrecieron a los amantes de la música un soplo de aire fresco. Fue uno de los dramas judiciales de la década en Estados Unidos. Un tribunal de Los Ángeles concedió la libertad a Britney Spears después de 13 años de tutela paterna abusiva. A finales de año se produjo la vuelta de ABBA, uno de los grupos europeos más emblemáticos. La banda sueca regresó con un nuevo álbum, Voyage, y con el anuncio de un espectáculo virtual en 2022 en Londres. Los cuatro artistas nórdicos estarán representados en el escenario por sus avatares 40 años más jóvenes. Por último, terminamos con una de las cantantes más populares del mundo, Adele, que regresa este otoño tras varios años sin publicar nuevos temas. Su último álbum, titulado 30, es un éxito de ventas y la cantante prepara una extensa gira para presentárselo a sus seguidores sobre el escenario.